¿Por qué te gusta jugar? Que también viene acá a All Boy y entrena con la 2009 ¿Ahora están entrenando? Sí, hoy vamos a tener entrenamiento, los lunes, miércoles y viernes ¿Tenés que ponerle mucho esfuerzo? A veces sí, a veces no En particular el equipo de Agustina, ¿qué podrías destacar del grupo, ella como capitana? La categoría 2009 es una categoría muy nutrida, son 38 nenes Entonces por ahí siempre la idea es que jueguen la mayor cantidad de partido en el mes Todos los nenes, entonces se va rotando Lo que yo puedo subrayar, característica de Agustina Que es una nena que, ella viene a jugar al fútbol Una porque como dijo ella, se siente cómoda Y le gusta mucho compartir cosas con sus amigos Pero es una nena que tiene una meta y no para de cumplirla El grupo es mixto, ¿cómo es esto en los demás clubes en la ciudad? ¿Qué opciones hay? Se están sumando las nenas al fútbol, sé que Macalister el año que viene quiere arrancar En Comercio, Centro Empleado Comercio hay una o dos nenas En Guardia del Monte, creo que es otra de las instituciones que tiene varias nenas Y después afuera de Santa Rosa también hay nenas Pero bueno, como esto recién está arrancando Cuesta conseguir 15 o 10 nenas de una misma categoría Entonces por ahí lo que se hace, se hace un fútbol mixto Como pasa acá en Olboy, que está la categoría 2009 Con 36 nenas Y Agustina y Amalia, que es una nena 2008 Que como es muy amiguita de Agustina Tratamos de juntarlas para que no se sienta sola con una categoría más grande Porque también tiene que ver mucho el tema de la edad Y como próxima meta, ¿qué es lo próximo que estarán jugando o que se va a desarrollar? Bueno, el fin de semana pasado se desarrolló acá el torneo gigante de Olboy Que siempre se realiza en el feriado de la Virgen, el 8 de diciembre Y ahora como próxima meta tenemos el fin de semana Domingo, lunes y martes El torneo de Pico Fútbol, el de Canito El cual vamos con categoría 2006 y 2011 Después ya ahí hacemos el cierre de año, el día jueves Y nos volvemos a encontrar en principio de febrero Y nos volvemos a encontrar en principio de febrero